Siempre me dije que no sé lo que hice para merecer que me dijeras adiós Llegué que al pasar de los días, lo nuestro se fortalecía, de veras que no comprendo que es lo que pasó Probablemente no te fue suficiente este corazón que sin reservas te di Tal vez porque no había en mi bolsillo, por qué comprarte casi yo Lo que sí que no hay duda es que te perdí Tú me dijiste adiós, sinceramente acabaste conmigo Y a nada te importo, que tus palabras de frío me partieran el alma Y así morir de amor Tienes sabido que jugabas conmigo Yo no estaría hoy aquí muriendo por ti Pero ya ves no soy adivino, para alterar así mi destino Y ahora es quererte y verte partir Me dijiste adiós, sinceramente acabaste conmigo Ya nada te cuento, que tus palabras frías me partieran el alma Y así morir de amor Y así morir de amor Y así morir de amor Gracias por ver el video.